Muy buenas a todos soy Ryanair, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a X-Plane 11 y bienvenidos a la continuación del vídeo de ayer, hoy vamos a hacer la vuelta a Barcelona con Ryanair de Santiago, bueno si no viste el vídeo de ayer pues os lo recomiendo que lo veáis, no voy a hacer spoiler pero lo recomiendo, digamos que bueno sólo con que veáis un poquito aquí cómo está la meteo pues os podéis hacer una idea de lo que puedo lo que pudo llegar a pasar ayer y nada, tenemos el plan de vuelo, salimos a las 8 y 10 de aquí de Santiago, nos quedan una media hora así que tiempo de sobra para preparar el avión, así que sin más dilación nos vamos allá vale, vamos a meternos con el FMC y ponemos Santiago a Barcelona somos el Ryanair, 7 Zulu Víctor y salimos por la pista 17 y mi salida era ROXE 2 Bravo bueno aquí será ROXE 1 Alpha ROXE 1 Alpha directos a susos y de ahí volamos UNIFOR 9M725 a LOGAR ROGAR vale, la pista activa en el Prat, voy a dar por hecho que es la 25 derecha, luego ya lo cumpliremos y el S25 derecha, Zulu transición Sabadei casi seguro, vamos a ver LOBAR 3 Tango Sabadei vamos a poner el peso del combustible extras el avión pide, bueno el plan de vuelo pide 6,8, vamos a hacer 7,2 7,2 de combustible y tenemos que despegar con un peso de 60,6, sumándole los 400 kilos extras que tenemos, 60,6, tenemos ahora mismo un peso de 62,8, así que tenemos que restarle 2 toneladas con 2, así que se queda esto en 12 60,6 vale nivel de crucero ha de ser par 3,8,0 reservas esto pide a reservas 2,5 coste en dice de Ryanair es 6 nivel, bueno, viento de crucero viento de crucero es 0 metidos a 15 temperatura más 5 hay, la he liado vale, es en el no límite vale vamos a abrir el topper vale, estamos en Santiago pista 17 tenemos un viento viento nulo por qué no me pone la barra ah, vale, aquí no es, perdón 0,0,0,0 QNH, el Watt son 6 grados QNH 1012 60, 600 es nuestro peso anti-ice motores calculate vale 67 1,36 1,37 1,40 barra 67 climb-1 flash-5 mira, ahora no me las he calculado pues 1,36 1,37 1,40 muy bien pues lo de siempre ponemos el W aquí arriba 1,40 está puesto rumbo a 1,67 está puesto y la altura inicial vamos a ver cuál es roxa 1 alfa no está dónde está a ver, cuál que salía habíamos dicho roxa por qué no sale ah, vale, está aquí, ¿no? no aquí porque no sale bueno, vale a ver, roxa 1 alfa ¿por qué aquí pone turón? es que no tiene sentido esto vale, inicia el claim no pone nada vamos a poner 6.000 y arreando vale pues listo buena buena y el enaf y el avión está listo para irse muy bien, vamos a pasar y forestar, form soft, ritmo selector, navegación y arping remove oxígeno no hace falta oxígeno no hace falta ya, damper on fuel llevamos 7,2 suficiente pasen ensigns on window hit on hidrolicos lo vamos a poner y vamos a poner el trimado que es 3,4 hidrolicos normal en el condicion and press tenemos packs off blitz on altura set que es 3,8 si no lo recuerdo mal sí presión selector auto instrument cross check auto break están rejected speed break abajo parking break y set radio radar responder set and stand by take off fp fmcc du complete n velocidad expuesta stop trim está puesto a 3,4 y falta cerrar puertas pues nada vamos a ir arrancando el apego y nos vamos de aquí pues el apego va arrancando y nada será un despegue con antihelos ya sabéis que tenemos que aguantar frenos esperar a que los motos se estabilicen al 80% y soltar frenos no haremos push será un miraje hacia la derecha no haremos push será un miraje hacia la derecha y bueno para rodar vamos a mirarlo bien porque no se ve nada delta 2 que aquí se llama delta 2 hacia izquierda hasta el fondo ap ap disponible ponemos ap blit y listos para arrancar ponemos luces anti collision ap ams on air condition packs están en off anti collision light está en on parking break y set transponder alt off pues arrancamos motores vamos con el motor número 2 ponemos combustible tenemos fuel flow vgt tenemos fuel flow vgt starter cutout vamos con el 1 vamos con el 1 vamos con el 1 vamos con el 1 2 buenas puestas en marcha ponemos generadores de los motores quitamos ap 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 blit fuera packs auto solution auto motores continuous quit off hit on las luces las esperaremos a salir flaps 5 flight controls vamos a hacer flight controls antes de salir full up full down full left full right neutral full left right listo listo pues vámonos vamos a hacer un poco de potencia diferencial damos motor al damos potencia al motor derecho y salimos no 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 debía haber apagado la pego vamos a encenderlo vamos a encenderlo porque aquí tenemos que hacer la engine no engine blit takeoff la cual nos pide tener la pego más acción i for taxi vale salimos por ahí con esta visibilidad a ver algo para encontrar la línea vale, está ahí enfrente a ver, before taxi generadores on, pro hit on, anti ice va, en on apamson, incondition, paxato, blitz on isolation, está en auto esta switch es continuous apu se queda en on recall check flight control check flaps 5 en verde vamos a hacer un config, no hay alarma start impuesto start rivers, idle intent y ahora vamos a ir haciendo la before take off no engine bleed vale, generadores on, pro hit on, engine anti ice está en on up amps on, right back switch, auto isolation closed left back switch, auto engine number one, bleed air switch, off apu bleed air switch, on la otra vez que hice este proyección hubo un montón de gente que criticó que estaba mal y no sé de dónde sacáis vuestras críticas porque esto lo estoy leyendo yo aquí de la check list a reaner pero bueno cada uno con su historia seguimos con la check list bueno, que más que la check list parece un flow apu bleed air switch está en on engine number two bleed air switch va a off start switch es continuous apu on recall check flight control lo hemos hecho flaps 5 en verde start impuesto start rivers idle intent vale, pues esta es la configuración básicamente pues nada nos vamos vamos a hacer en mi favor, takeoff config check flaps 5 en verde start trim 4.3 no, 3.4 takeoff briefing con review cabina asegurada es que no se ve nada, ¿eh? vaya a ver si lea 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. 80. Vamos a hacer el after take off no engine bleed checklist. Vale que dice poner engine number two on, APU off, engine number one on, isolation auto. Y vamos a poner antihielos de alas ya. El APU lo apagamos. Ahí que dice el APU lo apagamos en continuous. Ya ha salido el sol. La anillar es up and off. Y altímetros pues standby. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos. Vamos. en auto, quitamos anti-hielos QNH standard y ahora sí checklist complete Nabeca y otra parte Nardeставля pequeñe lucha Nabeca y de la mano Nabeca y de la mano Vamos a apagar la cabina y ya tenemos 10.000 pies, Lonely Light fuera, Zipel fuera. Pues nada, vamos a sacar aquí la primera parte del vuelo, volvemos ya con el descenso, como siempre, a ver qué tal sale la aproximación en Barcelona, esperemos que no haya que abordar. Hasta ahora. Muy buenas, estamos ya de vuelta, acercándonos al Trapodishen, 18 millas, más o menos, bueno, 14. Y nada, vamos a poner aquí la altura, que empiece a bajar esto cuando lleguemos. Y bueno, vamos a poner la frecuencia ILS, es 109.5. Será la 25 derecha, hay mucho viento cruzado, ahora lo miraremos. El curso es 246. Vale, la elevación del terreno es, vamos a ponerle 0. Autobrake 2. Vale, y los mínimos son 235. Vamos a ponerlos aquí. Esto empieza a bajar ya en breve. 235. Falta más en la velocidad. Esto va a ser con Flaps, 30. Velocidad 1. 4. 4. Vale, ahora yo quería mirar la aproximación. A ver, ¿a qué altura me ha puesto aquí Sabadell? 7.000, vale. Tenemos restricción a 7.000. En Sabadell, así que tenemos que estar a 7.000 o superior. Es una aproximación que es complicadilla, porque como te despistes te quedas alto enseguida. Así que, sobrevolando Sabadell, vamos a intentar estar a una velocidad de 210. No sé si me dejará marcarla. Es que es una aproximación con mucha pendiente hacia abajo, ¿sabes? Cuesta mantenerla, o sea, que no quedase alto. A ver, que ahora la he liado. Ahí. Vale. A ver si ahora con ese nuevo cálculo más o menos mejor. Vale, pues... Eso está listo. A ver qué tal sale. Volvemos ya sobrevolando Sabadell a esta hora. Bueno, ya estamos por aquí señores. Llegando por encima de Sabadell. Y estamos con Spoilers. O sea, esta es una aproximación que hay que asegurar Spoilers sí o sí. Y voy súper lagado. Supongo que hay un montón de nube y... Y eso me está haciendo que vaya bastante lagado. Y bueno, a ver si no nos quedamos altos. Vamos a poner aquí altura 2300. Y nada, Spoilers a la tope. A ver si no me quedo alto y... Nada, con Spoilers seguiremos bien. El problema es cuando te haces el valiente y dices... No, no, yo sin Spoilers. Ahí es cuando te ves sacando tren a última hora. Poniendo Flaps a la tope para recuperar el Glide Slope. Que se te ha quedado súper abajo. Así que vamos a intentar evitar eso. Vamos a... No, no, no. Vamos a reducir la velocidad. Que vaya bajando hasta 180. Porque quiero ir metiendo Flaps. QNH estándar, por favor. Que es 1010. Flaps 2. Vamos metiendo resistencia. Ensuciando el avión. Y vamos a ver el Metar. 330 a 13 nudos. Viento totalmente cruzado. Visibilidad es buena. Lo cual me parece a mi un poco dudoso. QNH... Bueno, temperatura 9. 2.5. QNH 1010. Sin cambios significativos. Bueno, la altura es buena. Quiero escuchar el ILS. Vale, lo escuchamos. flash 5 quitamos el play breaks, los armamos bien, la aproximación está saliendo bastante bien motores en continuos, polis armados, flap 5 y ahora nos iremos a la derecha a buscar ese localizador iremos a aparcar al parking 116 así que intentaremos salir por papa 5 o por papa 6 vamos a poner el rumbo 180 estamos a 10 millas de la pista 1 rumbo 210 que va a ser ya nuestro vector final mixtaproach altitude 3000 tenemos localizador, ponemos rumbo de pista tren abajo, flaps 15 12 retratables fuera otro navajo y verde un poquito de turbulencia velocidad final 144 quitamos autotrottle y autopilot flash 30 landing check-ins, flash 30 en verde landing lights puestas, motores en containers poderes armados, autoboyectos, tren abajo 130 rencont star está esto seguido www.нит В.de �� Gracias por ver el video Vamos allá Viento super inestable Continuo Bueno Bastante duro Reversas El viento está fatal en Barcelona hoy Libramos por la derecha Pasa arriba Pasa abajo creo que hemos librado por Papa 3 Papa 5 Puf, vaya aterrizaje Genel Vale, quitamos Ponemos APU 116 en nuestro parking Vale, off November Ok Pues aquí atrás está nuestro parking Vale, pues nada Hemos llegado a Barcelona Vaya viento Vaya viento Vale, 115 Vosotros vamos al 116 Vaya viento 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 Parking Break AP UGN On Motor 1 fuera Motor 2 fuera Ponemos Grand Power Cortamos AP Vale, pues aseguramos el avión Apagamos todo Yado Amper fuera, Inerciales fuera Bueno, para esto aún no 12 emergencias fuera Vale, no nos dejamos nada por aquí arriba Imagínate el viento que hace que aún escucho temblar el avión Pues apagamos Apagadito Pues nada, está apagado Bueno, terminado de Santiago a Barcelona Un despedida interesante Con visibilidad cero Prácticamente Un aterrizaje bastante duro Mucho viento aquí en Barcelona Con muchas rachas Se ha hecho lo que se ha podido No siempre se puede aterrizar bien O al menos suave Pero bueno, hemos llegado a Barcelona Que es lo que importa Espero que os haya gustado Esta ida y vuelta Para compensar Que la semana pasada un nuevo vídeo Y nada, la semana que viene Pues a ver que traigo Y nada, poco más que decir Unos a todos Y hasta la próxima Adiós Sam ¡Gracias!